¡Con Don Pilemon! ¡Ay, mamá! ¡Sap, sap, sap! ¡Oh, oh, oh! Nadie te ha querido ¿Cómo te quiero yo? ¡Sap, sap, sap! ¡Oh, oh, oh! Nadie te ha querido ¿Cómo te quiero yo? Vi pasar el amor Como un aberrante Huyéndole al sol Vi pasar el amor Como un aberrante Huyéndole al sol Desde la ventanita De tus ojos negros No vi pasar yo Desde la ventanita De tus ojos negros No vi pasar yo Que salga la aurora Que venga otro día Respecto de sueños Y de melodías Que salga la aurora Que venga otro día Respecto de sueños Y de melodías De nuevo ¡Sap, sap, sap, sap! ¡Sap, sap, sap! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Nadie te ha querido ¿Cómo te quiero yo? ¡Sap, sap, sap! ¡Oh, oh, oh, oh! Nadie te ha querido ¿Cómo te quiero yo? Vi pasar el amor Vi pasar el amor Como un aberrante Huyéndole al sol Vi pasar el amor Como un aberrante Huyéndole al sol Desde la ventanita De tus ojos negros Lo vi pasar yo Desde la ventanita De tus ojos negros Lo vi pasar yo Que salga la aurora Que venga otro día Repleto de sueños Y de melodías Que salga la aurora Que venga otro día Repleto de sueños Y de melodías ¡Sap, sap, sap! ¡Oh, oh, oh, oh! Nadie te ha querido ¿Cómo te quiero yo? ¡Sap, sap, sap! ¡Oh, oh, oh, oh! Nadie te ha querido ¿Cómo te quiero yo? Nadie, nadie como tú y yo Ha querido con este amor Que nadie, nadie como tú y yo Se han mantenido con este amor Nadie, nadie como tú y yo Ha querido con este amor Tú te estabas escapando Como un aberrante Hasta que te quise yo Nadie, nadie como tú y yo Ha querido con este amor Porque con tus besos Y tus caricias Se alimenta mi corazón Nadie, nadie como tú y yo Ha querido con este amor Cuando te veo por la calle Se alborota mi corazón Así te quiero yo, mi vida Nadie, nadie como tú y yo Ha querido con este amor Nadie, nadie como tú y yo Pasan los días, pasan los sueños Y todavía mi amor te sigo amando Nadie, nadie como tú y yo Ha querido con este amor Con la aurora de nuestro amor El día se pone mucho mejor Nadie, nadie como tú y yo Ha querido con este amor Que nadie, nadie como tú y yo Ha querido con este amor Nadie, nadie como tú y yo Ha querido con este amor Martín Min Min Arriba ¡Upa!